No, no, no. Ωραίο οθόνιμος, ε. Στο διάλο, χέστικα γαμότη μου. Ωραίο οθόνιμος. Ωραίο οθόνιμος. Okay. 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 Y ahora, después de todo este tiempo, no entiendo por qué tenía que irse. ¿Por qué solo? No debería de dejarla atrás. Ella me necesitaba y me quedé. Y ahora, ella se ha ido. Si algo es cierto, es que vivimos en un lugar donde las personas desaparecen y la mayoría de ellos se quedan. Ok. Mi nombre es Amelia Hudson. Pascaris, Vrabagis, Paco Rama. Pleasure to meet you. Ah ok, Dreamtel Studios presents Noctem. Ok. Faites bien. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, me llamo. No, no. Ah ok. Por supuesto que me llamo. Ok. 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 Honey, I'm home. Ok. Ah, vamos a ver aquí qué pasa. Ah, vamos a ver aquí. 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 Ah, ah. Ok. Ah, vamos a ver aquí. Ah, that's so cold. Nada? Nada. Ok. Vamos anotar a fireplace. ¿Puedo anotar a fireplace? ¿Qué es lo que pasa? Ok. Hello? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No. No, no, no. ¡A la 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 la! esto diablo esta heye este caiga examina bueno puedo hacer algo No. ¿Esto era todo? No. ¡No lo busco! Ahora vamos a ir a la renta para seguramente y arreglo en la coche. ¡Pроfranoso! Ok… Nada. ¿Que dice? Check emails. Call Amelia, get a new camera. ¡Pues bueno! ¡Buy bien! ¿Cambia una piso? ¡Buy bien! ¿Por qué quieres? ¡Paco! ¡Paco! ¡Poco! ¡Pocho! ¡Paco! 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 ¿Por qué quieres! ¿Tú tienes una piso? Año me las piso todo y no hay nada Llegas, lo que es lo que tengo que hacer, no tengo que hacer nada ¡Ok! Ok, vamos Es que pano, eh einmal, como siempre debes buscar el chave No tengo el chave No, no Voy a seguirlo Voy a seguirlo Ok, vamos Bien, vamos ok Biblia 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 UFO Reserts P-up 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 P-P What's it doing you say!? Geword What the f*** What the f*** What the f*** Hello Hello What the f*** Page Ok. ¿Puedo hacerle este pecado? No me gusta. No, bien, está bien. ¡Oh, bien, vamos! ¡Apúo lúquos! ¡Apúo cores! ¡No me gusta nada! ¡Vamos a casa! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Ok! ¡Vamos! ¿Vale? 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 ¡Anappos! 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 Ok, de tanario ¡Tambio de cifrofono y la luz! ¡Panón, ¿qué hay? ¡Anappos! ¡Anappos! ¡Y otros pinaquos! ¡Ti ωραía! What? Hello Ok ¡Anappos! ¡Ti! ¡Ela pinaquos! ¡Que cosa es! ¡Alea, el pinaquos! ¡Alea, el pinaquos! ¡Alea, el pinaquos! ¡Se contiene en la pinaquos! Los pinaquos! ¡Ela, el pinaquos! ¡Ela, el pinaquos! ¿Puedo? Ok. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pieres ir? What the fuck Hello Tuvaleta Ok Alcohol Pick up Ya vall me fuciá Ok Ok Nothing 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 Ok Θα ήθελα να πάρουμε το Alcoholo Ωραίο μπάνιο by the way Ok πάμε Tip 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 UFO research UFO research Ok Τίποτα Office What What Is it Is it What Is it Me Mom Me Mom That Sophie Is it Is it Is it Is it What Is it 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 Panagame Panagame Mom What Is it Is it True ¿Qué? ¡Panagia! ¡Gamó tus pinacos! ¡Nas buscamos! ¡Eda! ¡Ok! ¡Estoy buscando un brillante! ¡Nos! ¡Hom! ¡Hallo! ¡Sophie! ¡Sophie! ¡No creo que es Sophie! ¡No creo que es Sophie! ¡No me parece que Sophie! ¡¿Qué?! ¡No! 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 ¡Ore Maga! Meteor Sour Night Θα πεις κάνας μετεωρίτης και πέρα και θα έκανε.. θα θα εξωγήνει Για να το κατοδοχηθεί τίποτα No 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 Much better What What the fuck What was that Eee Eee Hello What are you going to do Where are you at ? 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 The ¿Qué? 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 ¡Panagia! ¡Panagia! ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué? 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 Ok Game Design by Stella Leftheriado ¡Ah! Έλληνες το βγάλανε! Softer irgenier Alex Andres Έλληνες το βγάλανε Thank you for playing nothing demo Ok Είναι καιλληνικό παιχνίδι Μάγκες Πουλα συγχαρετία Μπράβο πολύ ωραίο Για demo Τε ευχαριστήτηκα Μ'αρέσει πάρα πολύ Ήταν ανατριχιαστικό Απ' τους σίγους και αυτά που ήσταν Η πίνακη Ήταν ανατριχιαστικό Μ'αρέσει πάρα πολύ Και θα ήθελα να παίξω Και το Full release Και αν υπάρχει και πουθενά Σας κάνω Kickstarter Θα σας κάνω si hay algún email de sus GameHodings por su email.com esta es el octaer me ha hecho por favor de los excepciones por supuesto se pígagan mi amiga y esperamos y esperamos que llegue el full release soy el Paco de los GameHodings suscribete, like y share y que tenéis un buen día y que tenéis un buen día bye bye ¡Gracias!